Hola, soy Miguel, jefe de cocina del restaurante Horizonte... ...conmigo está Tommy, mi compañera... ...y hoy os vamos a hacer un bacalao napado... ...con ajo negro y parmienteas de patata violeta... ...los ingredientes son... ...un lumo de bacalao... ...para el ajo negro vamos a hacer un ajo nesa... ...con aceite de girasol, leche y ajo negro... ...para la parmentier de patata violeta... ...utilizaremos ajetes, patata violeta, nata... ...aceite de oliva virgen extra y un poquito de sal... ...en primer lugar haremos una lioli de ajo negro... ...nosotros en este caso en vez de lioli vamos a hacer... ...una ajo nesa de ajo negro... ...con leche, aceite de girasol y ajo negro... ...pasaremos por la turmi y una vez que tengamos hecho esa ajo nesa... ...cubriremos o naparemos el bacalao... ...y meteremos al horno a 180 grados durante 13 minutos... ...por otro lado haremos la parmentier de patata violeta... ...coceremos la patata violeta... ...una vez cocida haremos un puré... ...a que añadiremos nata... ...y unos ajos tiernos... ...pasaremos todo por la termomix... ...y daremos calor... ...ya tenemos acabado el bacalao... ...y ahora procederemos al emplate... ...colocaremos... ...en la base del plato... ...la parmentier... ...de patata violeta... ...y sobre ella... ...colocaremos... ...nuestro bacalao... ...y acabaremos el plato... ...poniendo... ...unos ajos tiernos... ...y un poquito de aceite... ...del propio... ...ajo tierno... ...y este es el plato acabado... ...y este es el plato... ...y este es el plato... ...y este es el plato... ...escribetees... Gracias por ver el video.